Ante la alerta roja declarada por el IDEAN en el norte del Valle del Cauca por los preocupantes impactos del fenómeno del Niño, la Oficina Nacional de Atención y Prevención de Desastres anunció más apoyo para el plan de contingencia en los municipios. En Villaraz 5 carotanques y 15 taques de almacenamiento de agua y el día lunes nos estará confirmando las plantas potabilizadoras que también sería de mayor necesidad el valor de esos carotanques con su consumo, con su agua, con todo lo que indica bajar un carotanque en un municipio estamos hablando de 6 mil millones de pesos el costo. Los alcaldes deberán regular esfuerzos en planes de mitigación para evitar incendios forestales y deberán promover el uso racional de agua. Ya muchas personas no quieren sembrar porque resulta que no hay ya ni siquiera en el distrito de Riego ya tienen también una alerta roja de que muy pronto se cará también sin agua. En este momento estamos enfrentando un racionamiento de más o menos 16 horas. Hemos tenido unos incendios forestales en la parte del cañón de Chinche pero controlados no ha habido necesidad de declarar la emergencia todavía. Han bajado los niveles de nuestro lago, nuestro embalse y eso hace que se afecte un poco el turismo, que se afecte un poco el impacto visual y el impacto ambiental. Estudios revelados por el IDEA, los alcaldes señalan que el caudal del río Cauca disminuyó un metro con 40 centímetros, aumentó la temperatura hasta en 2.7 grados por encima del promedio en municipios como Sevilla y el déficit acumulado de lluvias en promedio en los municipios es superior al 55%.